Y me preocupa que ninguno, sin excepciones, ninguno de los obispos de México esté a favor de Andrés Manuel, que es el presidente legítimo. Ninguno se ha puesto la camiseta por la Cuarta Transformación, ninguno. Y en cambio sí, estaban muy acostumbrados a los favores, privilegios y todo lo que recibían de los gobiernos de panistas y peristas, ¿no? En entrevista con Otimex, el padre y activista defensor de los derechos humanos de los migrantes Alejandro Solalín de Guerra, respondió a temas como el lucro de la Iglesia Católica, la violencia en el país, su pasión por servir a los de abajo, así como la falta de conciencia y el analfabetismo político. El director del albergue Hermanos en el Camino, asentado en Ixtepec, Oaxaca, mencionó que en general los jerarcas de la Iglesia Católica han estado bien con la clase política priista y panista, pero alejados del pueblo. Es decir, la jerarquía católica, con el PRI y con el PAN, estaban bien con sus clientes, ¿quiénes son los clientes? Los cristianos, los católicos, que compran sacramentos, que piden servicios pagados, pero no estaban bien con la gente que no se acerca a las parroquias. Pero la Iglesia dejó de ser el centro del mundo para ser parte del mundo, y ahora ella tiene que salir, como dice el Papa Francisco, tiene que bajarse, tiene que salir, tienen que dejar de ser príncipes. Aclaró que entre los obispos existen algunos que son decentes, buenas personas, pero no fueron formados como Jesús para ser misioneros itinerantes del Reino de Dios y sumarse a los procesos de cambio por la igualdad. Asimismo, Solalín de Guerra dijo que la polarización que hoy se vive en México no es nueva, ni obedece al trabajo de la Cuarta Transformación y del presidente, López Obrador. Estamos ante un gran cambio que requiere definición. No es que Andrés Manuel o la Cuarta T o algún factor vaya a ocasionar la división, como dicen algunos. No, ya está la división. Lo que faltaba era la luz para visibilizarla, pero la división ya está. Y no me refiero a una división de contraria insuperable. Me refiero a que hay puntos de vista diferentes, visiones diferentes, porque vienen de procesos también diferentes de conciencia, de educación, de captación y de fe. El activista indicó que la formación de la conciencia va más allá de la moral en el sentido del bien y del mal, pues implica una educación y culturización para entender y comprender lo que está pasando. Yo diría, para cambiar, para despertar la conciencia, para educar la conciencia en el bien, yo diría que les podría recomendar varios referentes. El primero que les recomiendo es Jesús, ese joven Jesús maravilloso que ahí está en los evangelios, ahí está en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas o Juan, que lo vean. Dos, les recomiendo como un buen ejemplo, un buen testimonio a José de Mujica, presidente de Uruguay. Se los recomiendo porque es una persona, aunque él diga que no cree, que no tiene fe, es una persona santa, porque santo no es perfecto, santo es el que reproduce la bondad de Dios, el amor de Dios. Y otro referente que también se los pongo, aunque no lo acepten, es Andrés Manuel. Andrés Manuel es un buen ejemplo de vida, de congruencia evangélica, de espiritualidad, de amor a su pueblo, de entrega. Además, recomendó analizar la V Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida Brasil, el último sínodo de la Amazonia, y atender los llamados del Papa Francisco.